El dirigente de la sección 28 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Hugo Edgardo Sarmiento Jiménez, desmintió que hubiera sido retenido por padres de familia de la Guardería Nº 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Oaxaca de Juárez, ya que él se presentó voluntariamente para atender el problema que se suscitó por el cierre de esta, sobre todo porque en el interior había trabajadores retenidos desde temprana hora. Fíjese que la parte más sensible de la seguridad social son los niños, es la guardería, es el resguardo, es la esencia de la familia misma y esto es un tema muy sensible y muy delicado. Entonces las guarderías actualmente en México tienen una legislación muy completa y de las más complejas del mundo. Desmintió que en algún momento haya intentado atropellar con su vehículo a los padres que ahí se manifestaban. Aquí, este, alguien reportó una viga que se había desplazado, es cierto, es una viga decorativa, pero pesará unos tres, cuatrocientos kilos. El que se desplome es un riesgo grande para los, para los, este, lactantes que estén abajo, ¿no? Y se hicieron reportes, esto generó, pues, muchos temas de información y desinformación y yo creo que no hubo una suficiente comunicación, ¿sí? No sé dónde, pero quiero decir que el sindicato no abre ni cierra guarderías. Detalló que en un dictamen de protección civil señala que una de las columnas de los edificios presenta fisuras y representa riesgo para los niños y menores que se encuentran albergados en el lugar, por lo que se recomendó que desalojaran el lugar. Consideró que su cierre temporal pudo haber causado incomodidad, pero se deben extremar las normas de seguridad en las guarderías. Aclaró que ante todo hubo disponibilidad para resolver la situación, pero dejó claro que lo que no es negociable es la seguridad de los infantes, que es ante todo la prioridad. Lo que nosotros nos enteramos es que, pues, se había cerrado y se habían reasignado los niños a otras guarderías y hemos estado trabajando, hemos estado viendo, son dos temas totalmente diferentes, ¿sí? Uno, el resguardo de las guarderías y de los niños, los menores, ¿sí? Que deben de estar, este, en una garantía de buen trato, ¿sí? El otro tema es el laboral, ¿sí? El laboral se rige por el contrato colectivo que no tiene que ver con los niños, ¿sí? Y en el tema laboral, pues, los trabajadores tienen, este, la necesidad de tener la certeza laboral, su pronóstico laboral y de su trabajo y de su centro de trabajo, así lo marca el contrato colectivo. Dijo que su preocupación también fue en el tenor de que a las 12 de la noche había padres de familia con sus hijos bajo la lluvia en el plantón de las instalaciones de la guardería. Fue alrededor de las dos horas del miércoles cuando se realizó la firma de una minuta entre el delegado del IMSS en Oaxaca, Juan Díaz Pimentel, y el sindicato como parte del acuerdo en favor de los niños beneficiarios de esta guardería, con lo que se terminó la manifestación. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Alexis Pinoza.